Hola, soy Madeline Arnau y a partir de hoy les estaré llevando en su programa con el consumidor, la ruta D. Vamos a ver el proceso de creación de algún producto, por ejemplo, o de una enfermedad desde el momento en que se origina hasta que alguien la padece y sus consecuencias. Hoy empezaremos con la ruta del Zika. ¿Sabes qué es? Es una enfermedad viral transmitida por un mosquito, el mismo mosquito que transmite el dengue y la chikungunya, que se llama Aedes aegyptis o Aedes alpópticos, pero en este país el que más parece es el Aedes aegyptis. Es una enfermedad transmitida por el mismo mosquito del dengue, es producido en agua limpia. O sea, para contrarrestar ese tipo de enfermedades nosotros deberíamos tener un poquito más de conciencia y eliminar los excipientes que acumulan el agua. El Zika es una enfermedad transmitida por el mosquito que produce el dengue. El virus del Zika es un virus que realmente ya se conoce desde hace bastante tiempo. Fue identificado en África, en los bosques Zika, a finales de la década de los 40. Realmente en el momento que se identifica se estaba haciendo una investigación en monos para el virus de la fiebre amarilla, pero ahí un mono que había presentado un cuadro febril se identificó que tenía un virus distinto al de la fiebre amarilla que luego se le dio el nombre de virus Zika por los bosques donde habita el mono donde se encontró inicialmente. El virus de Zika se descubrió en 1947, pero durante muchos años solo se detectaron casos humanos esporádicos de la enfermedad en África y Asia Meridional. En 2007 se declaró en el Pacífico el primer brote documentado de enfermedad por el virus de Zika según informaciones ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud. Se presume que el virus del Zika llega a República Dominicana a inicios de este año luego de que empezara un brote en Brasil, presumiblemente luego del Mundial del 2014. A raíz de esto se empezó a expandir a toda la región y hasta enero de este año se habían reportado de forma oficial 10 casos confirmados de personas infectadas con el virus del Zika en República Dominicana. ¿Sabes cómo se contagia o contrae el virus del Zika? Veamos. Se transmite por la picadura del mosquito, supuestamente dice, y también de la mujer embarazada también ha oído. Me imagino que era por la picadura del mosquito, como nos han informado. Se transmite por la picadura del mosquito a ese EGYPTI, de acuerdo a la información que tengo, que es el mismo mosquito que produce el dengue. Es decir, es diferente a los otros mosquitos, se diferencia porque tiene las patas blancas y el agujón de picada es un poco más largo que el mosquito tradicional. En cuanto a cómo se contagia la enfermedad, debemos decir que el modo básico de transmisión es precisamente a través del vector, es decir, del mosquito Aedes aegypti, sobre todo que también es el mosquito que, como sabemos, transmite chingungunya y transmite también el dengue. A diferencia del virus del dengue, que se puede padecer más de una vez, porque hay varios serotipos, el virus del Zika, al igual que la chingungunya, solamente se padece una vez. Otras formas de transmisión son contacto sexual, transfusiones de sangre y, además, durante el embarazo, una madre le puede transmitir al feto. Según informaciones ofrecidas por la OMS, solamente pican las hembras del mosquito, que se alimentan de forma intermitente y picando a más de una persona. Una vez saciada, la hembra necesita reposar durante tres días antes de poner los huevos, que pueden sobrevivir hasta un año sin agua. En presencia de agua y basta con pequeñas cantidades estancadas, los huevos evolucionan a larvas y, finalmente, a mosquitos adultos. Los mosquitos se infectan al picar a portadores del virus. ¿Cuáles son los síntomas del Zika? Los síntomas son fiebre, comezón, alergia, dolor de cabeza. Fiebre, diarrea, la coyuntura floja. Son fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, etc. Hay que decir que realmente el virus del Zika produce síntomas solamente en uno de cada cuatro a cinco personas. Es decir, que la mayoría de las personas que sean infectadas con el virus del Zika no van a desarrollar ningún síntoma. Ahora, las personas que desarrollan síntoma, el síntoma primordial o la manifestación primordial es la erupción cutánea. Va a desarrollar un enrojecimiento de la piel, que la gente suele confundirlo, con un sarpullido, con una alergia. Bueno, es lo más típico. También puede desarrollar fiebre alrededor de la mitad de los pacientes. Van a desarrollar fiebre, usualmente de bajo grado, y se va a acompañar de dolor de cabeza frecuentemente y de dolor en las articulaciones. También puede haber hinchazón de las articulaciones, sobre todo edema de las manos, edema o hinchazón de las manos. Otras manifestaciones pueden ser la conjuntivitis no burulenta, es decir, los ojos se tornan rojos. Sin embargo, no hay la presencia o incremento de legaña o de secreciones oculares. ¿Qué hacer para evitar contraer el virus del Zika? Debes evitar las picaduras de mosquitos y para esto es necesario utilizar repelentes de insectos regularmente. Ponerse ropa, preferiblemente de colores claros, que cubran al máximo el cuerpo. Colocar barreras en la casa como pantallas protectoras, puertas y ventanas con mallas. Dormir con mosquiteros también durante el día. Vaciar, limpiar o cubrir regularmente los contenedores que puedan acumular agua y eliminar los posibles criaderos de mosquitos. Esperamos que hayas aprendido bastante hoy sobre la ruta del Zika. Muchísimas gracias a la doctora Clevi Pérez por su colaboración. Soy Madeline Arnault, esto fue La Ruta D en tu programa con El Consumidor. Sigue en sintonía.